Pero lo que queremos hoy y por lo que nos juntamos es porque se esclarezca el hecho, que lleguemos a poder saber quiénes fueron y que la justicia actúe, porque otra vez un abuso tiene que ver con... ¿Cómo está esta familia? Y la familia está devastada, no es fácil una situación así. La nena estuvo dos días y medio internada, la madre está... están todos muy mal, muy sensibles y bueno, lo que quieren son respuestas. ¿Cambió el barrio? ¿Se vive de otra manera? ¿Son casos que antes no pasaban? Y estos casos no pasaban y se vive de otra manera, pero bueno, lo que vemos es que en muchos aspectos el barrio cambió porque cambió la cantidad de gente que vive, hay un impacto de 5 años a esta parte, de muchas personas, mucha cantidad de gente y seguimos con las mismas respuestas del Estado que cuando acá vivían 100 personas estables. Hay muchas cuestiones que hacen a la seguridad, digamos, no solamente la presencia policial, que es escasísima, digamos, no se los ve circulando por el barrio, no hay algo preventivo. No queremos un policía en cada esquina, pero queremos que cuando alguien va a hacer una denuncia, pueda ser receptada, pueda haber acciones concretas, digamos, que eso funcione. Y por otro lado, otra vez estamos hablando de abuso, o sea, se habla de ni una menos, se generan emergencias, pero no vemos políticas concretas que tengan que ver con lo educativo y con generar conciencia en las comunidades, o sea, no nos podemos seguir habituando al maltrato, no nos podemos seguir habituando a que nuestros chicos o nuestras mujeres y nuestras niñas estén en peligro. ¿Hubo testigos de este caso? Por ahora no. Por ahora no, por eso. Lo que está pidiendo la familia es que si alguien vio algo, que se acerque al destacamento, a testificar, o sea, que las personas se comprometan. Porque en estos casos, tanto este que sucede en la vía pública, como el abuso, que sabemos que las estadísticas dicen que siempre, por lo general, es intrafamiliar, que bueno, cuando alguien sabe y sospecha, que denuncie, exacto. Y después estar también alertas a qué es lo que inculcamos en nuestros hijos, cómo los criamos, porque estos hechos tienen que ver con el machismo, tienen que ver con la mujer como objeto, o sea, que alguien decida que una persona puede ser abusada como si fuera una cosa. Tiene que ver con las cosas que nosotros consumimos a través de los medios de comunicación. Otra cosa que queremos pedir es que los medios sean cuidadosos, que no den detalles, porque después estos chicos tienen que volver a sus comunidades y circular. ¿Pero ahí no van a cortar la ruta? Sí, vamos a cortar la ruta. Otra vez, porque la verdad es que nos sentimos abandonados, hay algunas respuestas que quizás se pueden dar que no tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con sentarse y planificar una ciudad. Hay cuestiones que tienen que ver con el transporte. Tenemos un colectivo que sigue teniendo la misma frecuencia de cada una hora y si un chico pierde el colectivo yendo de la escuela, queda una hora bollando por el barrio, cuando ya la comunidad es muy grande. Así que, bueno, hay muchas respuestas que dar. Lo que queremos es que el Estado se haga presente y se haga responsable de las cosas que suceden en nuestra zona. Gracias. Gracias.